Gracias todos Mapas No es un pana любita But Un minuto Casa de la calle Buscando el amor Que me rechazas Pines de amor Sabias a él Show mi nombre assexe para Mujeres y las bellas Argentina continuó Haz que aparezca Pero me comprase Porque soy visual de ella Mientras estrellas me adoran, todo a mí me ignora Florecen hacia esta vela, encima de la mesa Nunca ha sido suficiente, si no comentas en tu mente Ahora tienes que empezar, porque yo se buscará En el pasado te falle el aceite, tú me perdonas Ahora aprovechas la oportunidad para lograr Quizás, fuertes con el amor del amor O quizás, quiero que tú sientas dolor O quizás, nuestra temporada acabó O quizás, nuestro matrimonio muy amado No, no llaman que por lo menos No break in, no No No's going too much After nights No La rutina continúa hasta que aparezca Pero me lleve con clase porque solo pienso en él Las pistas me dominan, pienso en el control Devorando dudas, presas, a mi heredero Compatiendo con placeres esta depresión Buscar con alguien que pueda quitarme este dolor En el pasado, en el pasado, no sé que me perdonás Y ahora aprovechas la oportunidad Para que quise ser mi sueño, que quise ser mi sueño Y ahora es que tú, que quise ser mi sueño